Bueno, y una niña que empezó a diseñar ropa para sus muñecas a los 5 años, se ha convertido en toda una celebridad. Tiene 12 años y la Casa Dior ya le escribió para decirle que quiere contar con ella. ¿Se imaginan? Sus seguidores en las redes sociales se multiplican y le encargan diseños desde varias partes del mundo. Vamos a conocerla. Hola amigos, mi nombre es María Angélica, soy de Colombia y tengo 11 años. María Angélica Padilla Julio nació en Bogotá y desde los 5 años empezó a diseñar vestidos para sus muñecas Barbie. Ha presentado auténticas colecciones de moda que publica en las redes sociales ganándose la admiración y el respeto de diseñadores de la dimensión de la Casa Dior. Yo pienso que es increíble que alguien con esa experiencia Dior, o sea, le guste lo que yo hago. A principios de mayo, Alessandro Cellaretti, reconocido diseñador de Dior, le escribió Querida María, me encontré tu Instagram y realmente lo disfruté. Buen trabajo, los mejores deseos. Gracias a sus diseños, esta pequeña colombiana está a punto de lograr su mayor sueño, estudiar en París la meca de la moda, donde piensa terminar su nueva colección de vestidos para muñecas. Yo pienso hacer una nueva colección pronto, inspirada en unos perfumes como Valentina de Valentino, con un vestido así, con un top blanco y con unas flores. La historia de la pequeña María Angélica es alucinante. Tras el divorcio de sus padres, se refugió en sus muñecas y empezó a crear diseños con la habilidad de un experto. A los 11 años viajó a Alemania junto a su madre y su padrastro, quien al ver su desempeño le regaló su primera máquina de coser. Aunque no sabía cómo usarla, se las ingenió y empezó a hacer diseños más elaborados. Bueno, la inspiración yo creo que puede venir de muchas cosas. Por ejemplo, tú cuando sales, tú ves la naturaleza, hay algunas flores que tú puedes hacer una falda inspirándote en esas flores. Dos días a la semana, María Angélica se concentra en su salón personal. Como jugando, empieza un interminable viaje por el mundo de la moda, replicando para sus muñecas elegantes diseños al mejor estilo de Chanel, Dior, Gucci o Louis Vuitton. Bueno, me gustaría vestir a, por ejemplo, Rihanna vaya y vea, no sé, a Adele y la vea con un vestido divino. Y, oye, ¿quién te hizo ese vestido? No, a mí me lo hizo María Angélica. El año pasado registró su marca María Ang y lanzó varias colecciones. La primera, Novia Barbie 2014, donde destacan no solo sus vestidos y accesorios, sino también peinados que hacen que sus muñecas parezcan modelos de carne y hueso. El gran apoyo de María Angélica es su madre. Ella la ayudó a compartir sus diseños en las redes sociales y a crear su propia página web. El éxito fue tal que ella tiene más de 38.000 seguidores en el Facebook, un número similar en Twitter e Instagram. Los encargos no tardaron en llegar y ya ha diseñado para los cinco continentes. Soy como la motivadora de cabecera para que ella siga, porque la vida es así, siempre van a haber retos. Hoy esta niña colombiana tiene su propio canal de televisión en YouTube, donde comparte cada una de sus experiencias creativas. Yo, en primer lugar, le quiero agradecer mucho por todo el apoyo que me han dado en las redes sociales, como Twitter, Facebook y muchos otros. Y lo que hoy le quiero decir, enseñar, es que con cualquier cosa se pueden hacer accesorios para las muñecas o se puede empezar algo para hacer algún diseño. Su técnica es muy similar a los diseñadores de alta costura. Primero dibuja bosquejos para cada uno de sus modelos y luego los traslada a la tela, utilizando retazos e hilos que transforma con gran habilidad. En este mueble tengo muchas cosas. Estos son dos cajones que tengo repletos de tela. Tengo varios, pero les voy a mostrar estos dos. Bueno, aquí tengo algunas telas de diferentes tipos, brillantes. Incluso esta tela fue la que utilicé para hacer el vestido de Paulina, el vestido Bungie, el vestido Fidia y muchos otros. La pequeña se inspira para crear sus diseños en los vestidos de celebridades como la actual Mix Universo 2015, la colombiana Paulina Vega. Además admira a diseñadores como Sujair Murat e Isaac Mirraji, quienes son los encargados de crear los vestuarios para las obras de Broadway y de vestir estrellas como Nicole Kidman, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker y Natalie Portman. A mí me gusta el Zahir Murat y Elisa porque ellos dos tienen en particular un toque, no sé, de elegancia y me parece muy lindo lo que hacen también. Mezclan mucho los colores con tonos nude o algún azul oscuro. El ingenio y la creatividad de esta pequeña son admirables. Su colección de ropas de baño fue creada a partir del látex de los globos de cumpleaños. Hoy en este video les voy a mostrar cómo hice los vestidos de mi colección Eternal Summer. Lo primero que necesitan son unos globos del color que prefieran. Los globos se doblan por la mitad, se hacen unos pequeños cortes con una tijera y listo. La ropa de baño está terminada. Bueno, ya le subí el traje a mi muñeca. Así le quedó. Bueno, ahora el paso siguiente es acomodar el vestido de baño según ustedes quieran. Pueden jugar con las dos tiras, por ejemplo. Uno de los vestidos de baño que hice fue usar los dos, después lo giré por aquí y lo puse para atrás. Así. Ahora, el próximo objetivo de la pequeña Mariangélica Padilla es tener su propia cadena de tiendas. Para lograr el éxito, estas son sus recomendaciones. El talento sin disciplina no es nada. Hay que ser muy disciplinado, también tienen que practicar y creer en sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!